¡Suscríbete al canal! Es un... Bueno, creo que no, es un roguelike de acción, ¿vale? Pero creo que es muy estilo Brotato, por lo que estuve leyendo en las reseñas. No he visto nada. Vale, o sea, me dieron la clave. Creo que probé este juego hace como dos o tres años, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo de nada. Y por lo que estuve leyendo es una especie de Brotato. Así que vamos a echar un vistacito. Bueno, entonces, a ver. Están lindos los gráficos. Eh, ¿qué hacemos? Supongo que para allá, ¿no? Vale, por ahora solo tengo esto, que es un dash. ¿Puedo ver mis habilidades de alguna manera? Ni idea, ¿no? Creo que no. Bueno, se puede jugar con amigos. Por cierto, hasta tres amigos. ¿Qué pasa? Presiona espacio para hacer un dash. Ok, ya lo sabíamos. Eh... Para elegir una clase. Ha sacado una estatua para elegir una clase. ¿Tú qué eres? Abrir el chat para hablar con los colegas. Buscando nuevos trinques con mi hijo. Volveré enseguida. Vale, hay que buscar a esta persona, ¿no? Mi tienda, no sé cuánto. ¿Tengo qué? Vale, hay que... Esto es la tienda. ¡Ey, kid! Vale, hay que fixear no sé qué. Hablar con mi jefe. Vale. ¿Y tú? Little bar. Ok, hay que traer cositas. Entonces, ¿qué es esto? Ah, aquí elijas una clase. ¿Y esto qué es? ¿Un druida o algo así? Este tiene una lanza. Este tiene unos shuriken. Está guapo, ¿no? Y ese es un bardo. Ah, veanle shuriken, que me mola. ¿Y esto es? Puedes revisar el status... Bueno, tu stats en el menú de pausa. ¿Cuál es el menú de pausa? Aquí entiendo, ¿no? Stats. Coño, con chat, loco. Vale, todo lo que tienes. Daño, crítico, bla, 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 bla. Asegaste el status y presiona la E. Arena. ¿Y por aquí qué hay? Ah, un campo de entrenamiento. ¿Por qué le pego por contacto? ¿Cómo va esto? Ah, no, no, no. Vale, que las armas tienen cooldown. Ok. O sea que esto no vale para nada. Estoy moviéndolo con el teclado, sin más. ¿Y esto qué es? Ah, soy el... Este, el librero de los... De los logros, ¿no? No tengo absolutamente nada. No hay mucho logro, por lo que veo, ¿eh? Supongo que esto es pasar mejor con cada personaje, con los dos personajes, supongo que secretos. Esto puede ser la dificultad, quizá. Aquí las cosas que tenemos desbloqueadas, no hay mucho contenido, ¿eh? Hombre, el juego acaba de salir. Supongo que será un early access, muy, 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 muy early, en el que todavía falta contenido, ¿sabes? Tipo de juego, single player o arena. Ah, bueno, no, espérate. Arena. Arena de dificultad 1, el pantano. Hay tres niveles por ahora, ¿no? Dale. Confirmar. Vaya, a ver cómo va esto, ¿no? Ok, ¿qué hay en el escenario? 15 minutos, la ronda. Vale, facilito. Es un, es un survivor. Es un survivor estilo Protato, de hecho, sí. Level up. Estos son tutoriales. ¿Qué dice? Ha subido nivel, hay habilidad activa o pasiva. En las multiplayer cada personaje tiene que elegir su habilidad. Presiona espacio para seleccionar una habilidad y colocarla en un botón. Si quieres, eh... Cancelar lo que has hecho, escape. Hummingbirds. Por cierto, se escucha muy bajito el juego, eh. Pequeños pájaros que orbitan a cierta distancia. Ok, incrementa tu probabilidad crítica un 2%. Incrementa tu daño un 10. Incrementa la probabilidad de doge un 2. El daño, ¿no? Vale. Ah, vale, lo dejo pulsado. Perdón. Tío, el daño se escucha muy bajo, eh. A ver, opciones de audio. SFX. Voy a subirlo el 100. Vale, ahora escucho mejor. Coño, qué rápido sube un nivel. La defensa en 2. Temporalmente marca el camino a tu paso. ¿Y esto para qué me sirve? Es una habilidad activa. Incrementa el crítico y constantemente gira a tu alrededor mientras dispara. A ver. Esto está guapo, ¿no? Habilidad activa. Ah, va disparando como si fuese un reloj. Qué original. Me gusta. Qué experiencia. Bah, me encantan los juegos de estilo Protato, eh. Esto puede ser un vicio para mí. Pero en el escenario veo que no hay nada, ¿no? Un poquito fail, eso. ¿Habrá poses en este juego? ¿Qué es esto? Jackfruit Meteor. Gira a tu alrededor. Deja unas zonas de daño. Golpea de vuelta las amenazas que te golpean a ti. Reduce el cooldown de tus armas un 4% y marca el camino del cooldown. Las activas están arriba y las pasivas abajo, ¿no? ¿Puede ser? Venga, hombre. Un poquito de marcha. Más bichos, que son muy pocos. Los shudikens están guapos, eh. Gemma roja, sube nivel. Increíble tu velocidad de movimiento un 10. Me gusta. Tu daño un 10. ¿Por qué no pone level 2 o algo así? Alterna entre golpear a la izquierda y a la derecha, hacia donde estés mirando. Me gusta lo de velocidad de movimiento. Hay que moverse rápido el god en todos los juegos de este estilo. En todos, eh. Bien, porque algunos me sueltan gemas rojas. ¿Será azar? Supongo que sí, ¿no? Más daño, el meteoro, incrementar el dodge, creas un shockwave a tu alrededor. De vez en cuando, liberando... Ah, subir más el daño. Supongo que aquí pondrá un 2, ¿no? Ahí está. ¿Cuál será el nivel máximo, tío? Pegamos un 20% más, por cierto. 26. Una sandía. Curación, entiendo, ¿no? Hostia, el disparo al reloj está original, pero es un poco mierda, eh. Venga, bichos diferentes, coño. No es como Brotato, Brotato exactamente. A ver, es un World Survivor de oleadas, por lo que estoy viendo. Bueno, oleadas. De tiempo, mejor dicho. Pero no se estructura como lo hace Brotato. Por oleadas y con la tienda y demás. El concepto de Brotato me mola un montón, tío. Ojalá más juegos como ese. También lo digo porque últimamente estoy viciadísimo. Y en el canal secundario llevo casi 100 vídeos de Brotato, eh. Con mods y de todo. Y está, que flipas. Estoy muy viciado, Brotato. Demasiado. Eh, me acabo de estampar de lleno. Perdón. Si queréis ver Brotato de calidad, gente, canal secundario. Y también subiré otro capítulo de este con otro personaje. Y otro mapa. El meteoro de no sé qué. Reduce el cooldown de un 4%. Incrementa la defensa. Incrementa la vida. Va a llegar el meteoro, venga. Vamos a llevarnos todas las armas activas. Ah, vale. Yo elijo dónde va a caer el meteoro. Gírenme alrededor. Vale. Uh, no me gusta que gire de esa manera, eh. Vale, aquí. Toma. Joder, creo que están muertos. Vale, por favor, ¿me podéis curar? Daño multiplicador de daño crítico en 0,2. O sea, 20% más de daño. Bueno, multiplicador. Dispara dos proyectiles. Vale. Vamos a llevarlo a los proyectiles. Creí que las activas iban arriba y las pasías abajo. Habría estado bien así. ¿No? Las serpientes están chulas. Ok, voy a travesar a los enemigos con el dash. No pasa absolutamente nada. Velocidad de habilidad. Un boomerang en ambas direcciones. Venga, más serpientes. Me gustaría saber cuánto aumenta. Hostia, me estoy muriendo. O sea, cada punto de la habilidad, cuando la repito, me gustaría saber cuánto aumenta. Incrementa el rango de tus armas un 20. O sea, me gustaría saber cuánto aumenta. En serio, eh. ¿Qué pasa? Vamos a vernos el reloj. ¡Eh, Sandita! Gracias. ¡Qué grande, coño! Otro nivelito. ¿Qué es esto? Ah, la vida. Doge, multiplicador. Vamos a pillar esto. Ah, mira, cada uno tiene simbolito, ¿no? Simbolito activo y de pasivo y tal. Ok. ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es esto? Ah, mantenerme en la zona. Bien. Interacción con el mapa. Gracias. ¿Qué es esto? 300 monedas. Y arma principal sube a nivel 2. ¿Ves? Esto es lo que me gustaría con cada una de las habilidades que me están dando. ¿Vale? Al subir las de nivel me gustaría saber qué subo de nivel. Por ejemplo, las serpientes, pues, son más rápidas, hacen más daño. Eso estaría bien saberlo. Aquí pasamos de 10 a 20. Y cooldown de 1 a 0,8. Vale, fantástico. De hecho, hacía falta hacer más daño ya con el arma principal. Bastante más daño. Menos cooldown, etcétera, etcétera. Eh, los puños están guapísimos. Velocidad de movimiento, defensa, el rango de las habilidades y otro meteoro de estos. Venga, otra más. ¿Ves? Me gustaría saber... Ah, mira, aquí lo pone. Lo pone aquí cuando le seleccionas por primera vez. 10%. ¿Y aquí? Velocidad. Bueno, velocidad y habilidad. Eso quiere decir que se castea más rápido, ¿no? Vale, eso es lo que yo quería ver. O sea, que sí hay, sí hay. Me estoy cajando por gusto. Como siempre, vamos. De 20 a 30, dale. Eso es todo el daño, incluso el de las habilidades, entiendo. Nada, los shurikens están guapísimos, tío. Como limpian. Eh, probabilidad de Doge incrementa la vida máximo un 20%, ¿eh? Dar esto lleno puede llevarme más buffos, ¿no? Tenemos esto lleno. ¿Qué? Quiero más cooldown, realmente. Eh, sandita. Gracias. ¿Más daño? Es que más daño está guapísimo, porque afecta a todos, ¿no? Entiendo. Mi arma principal y las demás. O sea, todas. Digo yo. Otra sandita. Gema roja. Me acabo de estampar. Más daño, más velocidad. Ah, más velocidad de movimiento. Coldowns también. Ok. El movimiento. Como que no tienen ningún tipo de impacto, ¿no? Los enemigos son muy lentos. A ver si viene boss ahora. Cada cinco minutos un boss. No se me vale. ¿Te imaginas que no hay bosses? Me sentiría un poquito triste. ¿Boss? Eh. Sad. Eh, más daño. Joder, con el daño, ¿no? ¿Esto qué hace? A ver. Duración. De dos a tres segundos la zona, ¿no? Coldowns. 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 Bajarte los cooldowns es aumentarte el DPS también, ¿eh? No penséis que solo castear más rápido. Es aumentar tu DPS, pues. Cuanto más rápido lanzas las habilidades. Me acabo de estampar contra un bicho. ¿Cuál será el nivel máximo de las skills? Es que una la tengo el cuatro ya. Mira, está hasta el cuatro. Venga. Más cooldowns. También la del arma principal. Dale, 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 dale. Me encierro. Doge. ¿Cuánto tengo de doge para haber dogeado eso, tío? Vale, un montón de experiencia por aquí. Más cooldowns. En cuanto la tengo, al cuatro. Vale. Hay que intentar enfocar el meteorito. Eh, zona. Vale, esto es... Hostia puta. Espera un momento, que eso es una locura. Hay demasiado bicho ahí. Mucho bicho aquí dentro, ¿eh? Ah, lo completé. Mucho bicho aquí, coño. A ver, ¿más dinero? Supongo que este dinero será para progresar fuera de partida. Velocidad de habilidad y rango de habilidad. Bueno, está mal. O sea, castearlo mucho más rápido. Está guay. Me acabo de estampar como un bicho, tío. Es que me hacen daño, ¿eh? Parece que no, pero hacen daño. A veces piensas que se mueren y te estampas. Eh, mucho bicho ya, ¿eh? Empieza a haber mucho bicho. Vale, hemos salido de ahí. Sandita, la necesito, ¿eh? Vale, creo que los objetos no desaparecen. Los consumibles y demás. Otra sandía, genial. Vale, ¿crees que me pasa la fase? Por eso, porque me cuesta tanto subir de nivel. Hostia, cuánto bicho. Hola. Me está costando mucho subir de nivel, ¿verdad? Demasiado. Gente, me está costando un montón subir de nivel. Me borro. La sandía, genial. Es que no paro de recoger gemas rojas. Me está costando la vida. Aquí, 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 aquí. Oye, como cuesta tanto este nivel. De repente, el subidón de experiencia necesaria para subir es una locura. Vale, por fin. Más cooldowns. ¿Veis? Ahora cuesta menos. ¿Ha sido ese nivel? ¿El nivel 19? ¿Hacia el 20? Qué raro, ¿no? Ha sido como un muro, tío. Vida máxima. Velocidad del meteoro. Vida máxima, va. Un poco más tankies. De ahí, una sandía, déjala ahí. Oye, me va a decepcionar mucho como no haya un boss, ¿eh? O varios bosses. Sí, igual hay que subirla. ¿Hay unas gemas moradas? Sí, sí, hay gemas moradas. ¿La serpiente va a subirla? De 10 a 15 y velocidad. Vale, está bien. Gemas moradas. Me da un montón de eso. Eh... Coldowns. Esto. Tamaño de los puños. Esto es muy bueno, ¿eh? Los puños son un poco más grandes. Nada, no, qué juego, ¿eh? Más puños. Daño. 20 a 30. Dale. Oye, parece que el nivel 5 es el máximo. De hecho, sí. Fíjate cómo brillan. Tienen un... Un... Un contorno amarillo. Dorado. El 5 es el máximo. ¿Puño? ¿Level 5? Ah, no, level 4. Otra zona de esas. Me gusta. Esto es evolucionar el arma principal. Oh, y encima la zona solita, ¿eh? No hay bichos. Eh... Vía máxima, evidentemente. Duración... No me gusta... Esto no me gusta nada, ¿eh? Cantidad. Level 3, level 3. Venga, vamos a darle esto. No me gusta, pero bueno. Nos lo vamos quitando, ¿no? Encima. Level 4. 10 más de daño. Y menos cooldown. Cada 0,6 segundos. Hostia, eso es bastante, ¿eh? De hecho, casi ni me llegan, creo. Mira, puedo quedarme quieto. Y casi ni me llegan dos enemigos. La serpiente, ¿cuánto es? Uf, se buguea esto, ¿eh? ¿El meteoro? Duración. Nada, me llevo la serpiente. Creo que la serpiente no aumenta en tamaño. Oye, ¿sabes qué falta también? Objetos que puedas recoger. Consumibles. Un atractor, por ejemplo. Atraer todo lo que haya que al suelo. Estaría guapísimo. ¿No? Los puñetazos. Tamaño. De 1,3 a 1,6. Vale. Casi duplican el tamaño. Oye, pues a lo tonto igual me maxeo todas las habilidades. Porque se sube de nivel así de rápido. Esto, velocidad del proyectil. Level 5. Está a tope ya. Otra habilidad maxeada. Fantástico. Nah, vamos volando, ¿eh? Hostia, bichos nuevos, ¿no? Dios, pedazo de oleada. Socorro. El meteorito que hace duración... Venga, va. Oye, pero si en 10 minutos te maxeas todas las habilidades principales. Falta un poco de progresión, ¿no? Ahí. Falta más armas. Bueno, a ver cómo es la progresión fuera de la partida. Desbloquearemos más armas, más habilidades. ¿Qué se desbloqueará? Meteorito. Vale, 10 más de daño. Me gusta. Level 4. Ahí va. Cague ahí, basto, ¿eh? Hay una sandía y la quiero. Dios, lo que estoy repartiendo, ¿eh? Con los shurikens. Va, hay más experiencias de la que puedo recoger. Meteorito. O sea, no. Toto, este. Un segundo más. El suelo. ¿Esto qué nivel está? Sube al 4. Venga, pues esto. Creo que me voy a maxear todas las habilidades, tío. A este paso. Es una locura, ¿eh? ¿Y esto qué hace ahora? Cantidad. De 20 a 30. ¿De 20 a 30 qué? Proyectiles. Oye, la cantidad de enemigos que hay. ¿Esto qué hay, gente? Que fumaba de porro. Literal, ¿no? Velocidad de movimiento. Vida máxima. Me engañan las flechas pensando que hay algo en esa dirección, ¿sabes? Pero no. Es el arma. Me subo la vida. Le doy el 4. Ahí va. Ahí va. Level 5. Y cuando me suba todas las habilidades, ¿qué va a pasar? Será como el vampire que empiezan a darte oro. Velocidad de movimiento. Tiene que haber otra de las zonas de conquistar la... De mantenerte quieto en la zona. Para mejorarte el shuriken al 5 también. Ahí está. Justo hablo. Nivel de esto al 4. Entiendo. Vale. Dinerito. 300. Y shuriken al 5. Más rápido, supongo. O no. Sí, más velocidad de hechizo. O sea, gira más rápido, supongo. Y más rango. Ok. O sea, que solo me falta evolucionar uno más de velocidad de movimiento. Y ya estaría. Qué loco, ¿verdad? Todas las habilidades maxeadas. Hostia, me está enrolando. Vale. Vale, cuidado, que me hacen polvo. Me hacen polvo de qué, tío. Sí, los puñetazos están carrileando. Hay unas doradas también. Unas bolitas doradas. Experiencia nueva. Ah, sube nivel, pero no me están dando nada. No. No es sube nivel, no es sube nivel. Por favor, sube nivel, que quiero ver qué pasa al 40. Parece que cuesta, ¿no? Los 9 a 10, 19 a 20. Como que cuesta, tío. Hay un muro ahí. Vale, ¿pasa algo? Si subo el 40. Ah, ¿esto no lo tenía ya? Ah, me faltaba uno. Mira, todas las habilidades maxeadas. Podré subir el 41. Extremely powerful. Ah, ahora sueltan dinero. Ahora sueltan dinero. Ok, me gusta eso. Buen detalle. Son 10 monedas, ¿no? Cada... Sí. O sea, pero a ti hace falta algo que atraiga, ¿eh? Alguna pasiva o algo así que puedas atraer las monedas. Y los orbes, claro. Oye, cuánto bicho, loco. Dejan de salir de aquí, coño. Los puyentes, esos muelan muchísimo. Limpian una barbaridad, ¿eh? Bueno, los shurikens. Creo que no se me pueden acercar. De hecho, si me quedo quieto, creo que no me llegan los enemigos. Bueno, ahí ha entrado uno. Bueno, ahí ha entrado varios. Polvocasas. No puede ser que no haya un boss, ¿eh? O sea, no te creo. Me decepcionaría muchísimo que no haya un boss. Joder, me estoy hinchando dinero, bola. Pues nada, que me paso el juego, gente. Mi primera run. Espérate, eh... ¿Vida por algún lado? ¿Un boss? Por favor, atrae todas esas monedas. Atráelas todas. Sería lo justo, ¿no? Vale, esto huele a boss. ¡Bien! ¡Un boss, coño! ¿Qué coño es eso? Vale. Vale. No parece... Hostia, me acabo de estampar yo solo. La paliza que le voy a dar. Histórico esto, ¿eh? Victorio Rey... Momento, la experiencia que está abajo no por recogerla. ¿El dinero que dio? Mira los puños lo que pegan. Ha recibido un Capitoken. Estos artefactos legendarios... Eh... Are world by... Vale. Los guardan cada... Boss de arena. Capitokens. Capitokens. Recibirás uno cada vez que derrotas a un boss. Sin embargo, ganarás tokens extra por tu primera limpieza de cada clase. Por cada clase, ¿ok? Puedes gastar los Capitokens hablando para reclutarlos. O sea... Con el reclutador para obtener mejoras y reclutar nuevas clases. Nuevas clases, vale. Oye, ¿y las monedas que estaban aquí? No estaba mal. Logro es bloqueado. Pots abiertos, cuatro. Capitokens. 5.200, tres. Vale. No ha estado mal. Sencillo. Buenas tardes. Dice, ¿cómo le has echado tus zarpas a esos Capitokens? Solo los monstruos más poderosos los tienen. Soy un puto peracoña. ¿Y dónde está el mercader ese? Esto es la... La arena. Eh, hace bloquear algunos logros. Mejora la tienda. Entra en una run por primera vez. Vale, genial. Reclutador Capibara. Gana una run por primera vez. Y equipa cuatro pasivos diferentes en una run. Todos logros, ¿eh? Y cuatro armas distintas. Y alcanza nivel 40. Y sobrevive 15 minutos. Y alcanza nivel 30. Y sobrevive una run en el pantano. Ni más cosas, ¿no? Vale, ¿dónde compro? Este... Ah, mira. El logro del primer nivel. ¿Dónde está el reclutador ese? Hola, buenas tardes. Ah, aquí utilizamos el oro. Ah, y mejoramos las cosas de base. ¿Qué es esto? Ah. Y hasta mejoras de base, tú. Por ejemplo, esto, ¿no? Ah, no. Lo mejor... Ah, claro. Por cada nivel se mejora más. O sea, por cada nivel que tú compres aquí. Cada mejora da más. Antes cada mejor era un 10. Ahora es un 15 cada mejora. Vale, no entiendo. Hay hechosos secretos, mira. Esto lo hemos desbloqueado. Velocidad de movimiento de 0,5 a 0,7. Velocidad de movimiento de un 20 a un 25. Claro. Velocidad de movimiento 40. Daño de 20 a 25. Si obtienes más habilidades activas que pasivas, obtienes un 20% de daño y menos 10% de velocidad de movimiento. Los puños son la polla, ¿eh? Los puños me han parecido increíbles, tú. ¿Cómo que refund? Great. Logro es bloqueado. ¿Esto qué era? No hay nada que atraiga las cosas del suelo, tío. Velocidad de habilidad. Heal buff. Critical damage. Critical chance. Dodge. Duration. Speed. Damage. Vale, ¿y el otro? Tres capivadas. El asesino. Puedes comprar mejoras para esta clase. A verle. A verle. A verle. Instant Gaming. Lo tenéis también en la descripción por si lo queréis comprar y lo buscáis ahí en un precio mucho más barato. Y el capítulo 2, que lo tenéis en el canal secundario. Suscríbete. Deja tu like. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.